buenos días bicheros y bicheras bienvenidos a otro vídeo de okidoki reptil house y hoy os quiero enseñar esto que tenemos aquí detrás la estáis viendo allá arriba es nuestra hembra de furcifer lateralis y no sé si podéis ver pequeños puntitos blancos y es que acaba de realizar una apuesta nos da que hay muchos de ellos que no son buenos pero bueno no importa lo que vamos a hacer ahora es que los vamos a sacar todos vamos a ponerlos a incubar los que sean buenos y los que veamos ciertamente que son estériles directamente de los descartaremos vamos al lío y pues ya hemos sacado todos los huevos que hemos visto y ahora estamos echando agüita y aquí ya está viviendo que está seca después de la apuesta que ha hecho pues bien nos da la sensación o al menos me da la sensación de que prácticamente todos los huevos son malos pero más por malo me refiero a estériles hay un par a lo mejor que le veo más buena pinta pero no estoy seguro de que vayan a salir adelante así que ahora simplemente lo que vamos a hacer es recuperar a esta hembra darle de comer se ve súper bien la verdad para haber hecho una apuesta así de grande esperar que voy a darles un poquito de su yo digo se ve súper grande sea súper bien y súper activa para la apuesta que ha hecho pero aún así ya os digo lo que vamos a hacer es recuperarla hidratarla darle muy bien de comer mirar cómo está viviendo es preciosa y dentro de unas semanas la volveremos a juntar con nuestro machito está preciosa ahora os enseñaré unas tomas macro de esta joyita y la apuesta y aquí estáis viendo la apuesta como veis ahí la mayoría de los huevos no tienen buena pinta sobre todo este de aquí por ejemplo estos que están más chafaditos y con estos tengo mis dudas pero vamos casi al cien por cien que toda esta apuesta es estéril pero aún así no importa yo os digo nosotros tenemos estos animales para disfrutarlo más que para para criarlos a lo loco ni mucho menos y lo que vamos a hacer es justo lo que os he dicho vamos a recuperar a esta pequeñita muchos estaréis diciendo ahora agua camaleones tienen que estar en terrario de maya cien por cien a ver ni tanto ni tan calvo de hecho ya os cuento que uno de los camaleones más longevos que he podido conocer tenía la friolera de 15 años y durante toda su vida estuvo en un terrario de cristal y no le pasó nada si les prestamos atención y los parámetros son los correctos pueden ir bien ahora si somos dejados no van a funcionar bien pero concretamente con esta especie se recomienda incluso que tenga al menos tres paredes cubiertas yo en este caso lo tengo en un exoterra ahí la estáis viendo beber y tiene todo el techo de maya y la verdad es que están fantásticos no fallan una comida como veis después de hacer la apuesta se ve súper súper activa lo cual es muy buena señal y hablando con otros criadores pues muchos sí que me han dicho que directamente los tenían en terrarios exoterra aquí tenemos a la hembra el macho sí que lo tenemos en un terrario de maya totalmente pero la hembra para que estuviera más tranquilita y aguantar un poquito mejor los parámetros la pusimos aquí y ahí la estáis viendo y este que veis aquí sí que lo podemos lo podemos enseñar un poquito mejor no sé si estará enfocado o no pero aquí tenemos al macho como digo la hembra no la podemos molestar ahora mismo y aprovechamos que el macho sí que lo podemos sacar un poquito aunque no es recomendable estar manoseando los camaleones para contaros que éste es una de las especies con mayor capacidad adaptativa de todo el mundo es un endemismo de madagascar y por qué digo esto de la capacidad adaptativa pues porque podemos encontrar esta especie de camaleón entre el nivel del mar y hasta incluso 2.000 2.200 2.300 metros de altitud en la isla que significa esto que se pueden encontrar en una cantidad de clima diferentes desde hábitos desde climas perdón digamos más de secano más desértico hasta zonas muy muy húmedas y muy tropicales esto es muy importante también saber de dónde viene cada uno de ellos cuando son de captura como sucede en este caso y algo que matizo es que de captura no significa ilegal cosa que mucha gente confunde para poder darle los parámetros más correctos en base a su lugar de procedencia y digo esto porque de esta manera vamos a conseguir que se aclimaten mucho más fácil mirar qué cosita más bonita a ver si lo podéis ver bien ahí cerca voy a tapar aquí para que se enfoque bien y ya os digo es súper súper bonito a ver que me ponga ahí detrás a ver si se enfoca un segundito y ahora sí que lo tenemos completamente enfocado y mirar qué cosita y qué vergüenza que tiene el tío pero está como dios fijaros qué cosa más preciosa son realmente bonitos no sé si lo explicado a lo largo del vídeo pero esta es una de las pocas especies si no la única en la que la hembra es mucho más colorida que el macho sobre todo en los momentos de gravidez qué quiere decir esto cuando están embarazadas y se estresan sacan unos colores brutales como estabais viendo antes en pantalla así que ahora a éste lo vamos a dejar en su sitio y vamos a seguir con el vídeo pero mirar qué cosa más preciosa por favor pues con la hembra aquí detrás viviendo nos despedimos ya simplemente queríamos informaros de la apuesta que había hecho como habéis visto la apuesta no es buena no hay ningún problema lo más importante es que ella está bien y sólo me queda que dar las gracias darle un like al vídeo si os ha gustado y por supuesto compartir con todos vuestros amigos nos vemos muy pronto bicheros hasta luego